Entonces, nosotros somos el grupo número uno, el día de hoy vamos a presentar nuestra idea para la base para la idea financiera y de igual forma estamos divididos según las partes en varios miembros del grupo, entonces cada uno va a exponer la parte que estuvimos trabajando en conjunto, lo tengo con el compañero. Sí, buenas noches, si querés avanzar la siguiente presentación. Voy a ser un poco breve acá porque yo creo que lo que nos interesa es la propuesta del grupo, pero nosotros elegimos Brewbank y Cualam, ambos argentinos, pues son bancos que no están por mucho tiempo en el mercado, pero sí han marcado una gran diferencia. Hablando por ambos, el caso de éxito es que no cobran los... los... bueno, más bien la estrategia de éxito es que no cobran los productos tradicionales o los cobros tradicionales que hoy provee en los bancos, como la apertura de cuentas, el manejo de cuentas, y es que en ambos no tienen unas sucursales físicas, lo que evita colas y todo es digital. Por lo tanto, los bancos están conscientes de que la atención, digamos, los clientes se comunican por WhatsApp, por correos, por redes, están al tanto, la atención es inmediata y pues es lo que los mantiene en la punta del éxito. Ambos son neobancos, son 100% digitales, sus ubicaciones físicas pues no tienen. En los casos de éxito es que, bueno, cuentan con tarjetas en Wallah, por ejemplo, son tarjetas que no... que no cualquier persona, digamos, de la población cumple con los requisitos mínimos que un banco tradicional solicita. Entonces, lo que lo hace, pues, exitoso, porque, digamos, pueden hacer sus compras online, pagar sus servicios de stream, de música, etcétera, ¿verdad? Al igual que Bruban, pues es una caja de ahorros, según leí por ahí, que era su producto de éxito, que no tenía cobros escondidos. Y, pues, si es implementarlo en Guatemala, sí es factible. Actualmente se cubrió una gran parte de la población, que no cumple con los requisitos mínimos que solicitan los bancos tradicionales, pero acá en Guatemala que se abren como con 1.000, 2.000 que exhales, una cuenta monetaria de ahorro. O sea, eso sería una gran oportunidad para, digamos, algún adolescente que tiene 100 que exhales y solo quiere pagar su servicio de Netflix, por ejemplo. Con esto concluyo esta parte, para que mi compañero sigan. Buenas noches. Bueno, acá nosotros realizamos el análisis de la data, ¿verdad?, correspondiente a las gráficas que teníamos que incluir en la segunda parte. Pues acá tenemos la distribución de las agencias, de las diferentes instituciones financieras del país. Siguiente, compañero. También, pues, recaba la información, ¿verdad?, del género, ¿verdad? Acá tenemos la estimación de cantidad de mujeres de 9 millones y una cantidad de mujeres adultas de un aproximado de 5 millones. Ahora de hombres tenemos un aproximado de 8 millones y de hombres adultos 4 millones, ¿verdad? Acá, pues, estamos trabajando con una población estimada de 18 millones, ¿verdad?, de guatemaltecos. Siguiente, compañero. De cada 10 créditos que se están otorgando, ¿verdad?, actualmente en las instituciones financieras, aproximadamente 4 de estos créditos son destinados a mujeres, ¿verdad?, los otros 6, obviamente, corresponden al género masculino. El 37% de los créditos otorgados a personas individuales registran un saldo de 87 millones, de los cuales están destinados a mujeres, ¿verdad? Vemos que se ha ido incrementando, pues, este porcentaje, ¿verdad?, durante estos últimos años, ¿verdad?, correspondiente a lo que se traía como data, ¿verdad?, de los créditos que se estaban otorgando a personas individuales. Entonces, pues, vemos que el género femenino, pues, ha ido incrementando. Ahora, cantidad total de créditos, pues, se tienen una cantidad de 5 millones aproximadamente, ¿verdad?, de estos corresponde ya casi la mitad al género femenino y con un 42% y el 58% al género masculino, ¿verdad? Esta es la evolución del total de los créditos. Entonces, como pueden ver, pues, acá tenemos del 2013 al 2019, pues, acá se ha ido equilibrando un poco, ¿verdad?, o sea, ha mantenido lo que son los porcentajes de otorgamiento de los créditos a nivel nacional. Y con el tema de los puntos de acceso, pues, acá tenemos la información de ATMs, que son los cajeros automáticos, ¿verdad?, los agentes bancarios y agencias bancarias. Y acá incluimos lo que son temas de cuentas de depósitos monetarios, ahorros y líneas de créditos, que más conocidos como CDP, ¿verdad?, en algunas instituciones financieras. También se incluyen depósitos monetarios de ahorro y a plazo fijo, ¿verdad?, de personas individuales, nacionales y extranjeras. Vemos que en el punto de acceso por cada 10.000 adultos, ¿verdad?, se posee un punto de acceso por cada 10.000 adultos. También tenemos que el porcentaje de municipios con al menos de un punto de acceso. En cada municipio ya se tiene un punto de acceso, ¿verdad?, en al menos, por lo menos, perdón, en cada municipio, en cada departamento de Guatemala. ¿Cuántas? Listo. Ok, en la tercera parte, que corresponde a la respuesta de nuestras preguntas y dando la solución que vamos a utilizar. Entonces, como ejemplo de bancos digitales, utilizamos de las dos que expuso el compañero anterior, Brubank, para el desarrollo de nuestra idea financiera. ¿Qué necesidad o problema vamos a cubrir? Sería la falta de seguridad al exponer los datos de las tarjetas físicas a los negocios en los que se consume, la falta de centralización de tarjetas en una sola plataforma para su gestión, y la falta de control en los pagos que se realiza día a día. Esto se va a explicar más de enero ahorita con la idea que vamos a utilizar. Y la respuesta a esta pregunta de cuál es la población sería todos los bancos que estén asociados a nuestra aplicación, a nuestra idea, y todos los clientes que estén asociados a esos mismos bancos. Entonces, voy a explicar primero cuál es la propuesta. La propuesta es una aplicación de pagos Wallet, en donde los usuarios podrán pagar sin contacto y sin necesidad de entregar la tarjeta física. Esto permitirá administrar las tarjetas asociadas para que el usuario pueda elegir con qué tarjeta desea hacer la transacción, realizando el cobro de forma inmediata al banco que esté asociada a esa tarjeta. Y recibirá una notificación en tiempo real tipo push en el celular, informando el detalle de la compra que acaba de realizar. En ese detalle podrá encontrar el monto de la compra, en el comercio en el que lo hizo, la ubicación y entre otros datos que sean de relevancia para el usuario. Esto quiere decir que es una aplicación en donde nosotros vamos a centralizar todas nuestras tarjetas, digamos que tengamos varios bancos, y dicho esto, los bancos que estén asociados a nuestra aplicación. Y el usuario a la hora de realizar alguna compra en algún comercio, en cualquier negocio, se puede decir, no tendrá la necesidad de andar cargando su billetera física y todas sus tarjetas. Por ejemplo, hay usuarios que tienen hasta 5 o 6 tarjetas o más. Entonces, no es necesario que ellos carguen con esos 6 plásticos, ¿verdad? Entonces, desde la aplicación, si los bancos están asociados a nuestra idea, ellos van a poder elegir qué tarjeta desean utilizar en ese momento a la hora de hacer ese pago. Y el monto del consumo se cobrará a esa tarjeta, cobrándole al banco directamente. Entonces, por ende, nuestra vertical de inclusión financiera está orientada a los pagos. Esta es la que elegimos nosotros. Y respondiendo a las siguientes preguntas sería, ¿qué beneficios tendrá? Primero, sería conocer el saldo de todas las tarjetas asociadas a la aplicación y los movimientos por fecha. Ya no tendremos que estar entrando a cada una de las bancas de los distintos bancos, ¿verdad? Cada una de las aplicaciones de banca de todos los bancos en las que tengamos tarjetas. Sino que desde la aplicación podríamos conocer los saldos que estén asociados a estas tarjetas. Mayor seguridad al utilizar la aplicación para la compra en las tiendas. Fácil acceso a todas nuestras tarjetas para realizar una compra. Como lo mencioné antes, ya todas las tarjetas van a estar en una sola aplicación. Podremos hacer uso de la que necesitamos en ese momento. Y como un beneficio extra, nosotros acumularíamos puntos para canjearlos en ciertas tiendas que estén asociadas siempre a nuestra aplicación o al banco. El valor agregado. Primero dejar atrás el efectivo, las carteras y las tarjetas. Un pago a través de nuestro dispositivo móvil. Y también tener a la disposición distintas opciones de pago para compras en el móvil. Y el pago se realiza en el momento. Cómodo, seguro, porque en el instante recibe uno la notificación de qué fue lo que compró, en dónde y cuánto fue lo que se debitó. Entonces, esa sería respondiendo a las preguntas. Dale siguiente, por favor. Dentro de nuestro modelo Business Kanban, pues, presentamos dos problemas. Tres problemas. Uno sería la falta de seguridad al exponer los datos de las tarjetas físicas a los negocios en los que se consume. El segundo sería la falta de centralización de tarjetas en una sola plataforma para su gestión. Y el tercero sería la falta de control en los pagos que se realizan día a día. Como solución, nosotros presentamos que las aplicaciones de pago en el wallet, donde los usuarios podrían pagar sin contacto, necesidad de entregar las tarjetas de manera física. También permitiría la administración de las tarjetas asociadas para que los usuarios puedan elegir con la tarjeta que desean realizar la transacción. Esto dentro de un tiempo real, con notificaciones push. Y también que el celular asociado pueda observar el monto de la compra, el comercio y la ubicación donde se encuentra. Nuestra propuesta de único valor es dejar atrás el efectivo, la cartera y tarjetas al momento de realizar los pagos. Las ventajas especiales es conocer el saldo en todas las tarjetas asociadas y en la aplicación móvil según los movimientos por fecha. El segmento de clientes al que va enfocado nuestra aplicación es a todos los bancos que estén asociados y también a los clientes que estén asociados a dichos bancos. Una de las alternativas existentes que hay en el mercado es Apple Pay, Samsung Pay y Google Pay. También las métricas que vamos a utilizar serían los usuarios que realizan pagos por medio de pagos a través de la wallet y bancos afiliados al servicio de pagos por medio de wallet. Nuestros canales de los que funcionaría la aplicación serían dispositivos móviles y también por medio de la web. Y dentro de la estructura de costo nosotros decidimos que hacer por medio de un servicio, un diseño web y una aplicación. Y el flujo de ingresos sería por medio de comisiones por transacciones. Eso sería todo, mi señora. Ya, aquí les estoy colocando alguna, hay que mejorar un poquito más el modelo de las camas, pero con lo que vayan a investigar, lo que les pedí, lo pueden modificar. En el Excel les coloqué que van a tener que buscar fintech con productos similares o bancos digitales o neobancos. Entran en la misma categoría que tienen una, ustedes tienen una mezcla entre una gestión de finanzas personales y el tema de pagos. En esas dos verticales están ustedes ahorita. Entonces lo que yo les pediría es que puedan investigar en cuál realmente están, porque puede ser que gestión de finanzas personales tenga algo similar y que busquen fintech locales de las que yo las compartí o pueden buscar alguna a nivel Latinoamérica. Aquí sí prefiero que busquen de Latinoamérica porque las variables en Europa son diferentes, hasta por temas de regulación. Si no hay ninguna igual a lo que están proponiendo, entonces ustedes ya tienen una propuesta a valor que pueden decir con toda propiedad de ingeniera, encontramos estas tres, se parecen, pero no es lo mismo. Porque yo he escuchado algunas ideas similares, pero habría que ver la propuesta a valor de ustedes. Eso es lo que les coloqué acá, buscar fintech locales y o en la TAM con productos similares y qué diferencia tiene nuestra propuesta de valor. Los bancos son proveedores y los clientes sí van en el segmento donde es el segmento de clientes. Hay que pensar en dónde inician como estrategia, en qué región van a iniciar y el segmento a nivel de las generaciones. O sea, vamos a colocar las edades y las generaciones, de acuerdo a lo que vimos en la primera clase. Eso hay que colocar en el segmento de clientes, porque los bancos para ustedes no son clientes. Para ustedes los bancos son un proveedor más de servicio. Eso sería mi comentario para que puedan cambiar. Entendido. Gracias, ingeniera. Bueno, chicos, entonces a los otros, a los demás, les pediría que me puedan enviar un video con lo que me dan sus compañeros y les pediría que no fuera más del día sábado antes de la una, porque yo en la tarde voy a empezar a realizar propuestas. Y les doy de una vez mis comentarios, se los voy a colocar acá en el Excel y cualquier duda pues me pueden escribir. Y con eso terminaríamos la sesión de hoy. Gracias.